Economía en directo, América de France 24, Daniela Blandón, el estudio de Daniela, ¿qué tal esa torta? ¿No le provocó un poquito? Quedé con hambre, con más hambre. Dani, pero hablemos de economía, vamos a Estados Unidos porque buscan poner en regla a las aerolíneas, ¿qué está pasando? ¿Y todo por qué? Por la pandemia, y es que en la pandemia pasaron muchas cosas. Sobre todo el sector aeronáutico quedó muy afectado, ¿no? Claro que sí, tuvieron enormes pérdidas y ahora se están desquitando porque los tiquetes están a precios muy altos. Pues mire, las quejas de los consumidores presentadas ante el Departamento de Transporte aumentaron casi siete veces en 2020 con respecto al año anterior, como era de esperarse. Y de ese total, nueve de cada diez personas pedían reembolsos por los tiquetes que no pudieron utilizar mientras estaban confinados. Pues actualmente las aerolíneas están obligadas a ofrecer reembolsos, más no bonos de viaje, no es lo mismo, a los pasajeros cuyos vuelos se cancelen o cambien significativamente. Sin embargo, nunca se ha definido estrictamente cuáles son esos criterios para definir si hay un retraso o no. Ahora el departamento dirigido por Pete Buttigieg sacó a comentarios un proyecto para establecer esos límites. ¿Qué límites establece esta propuesta, Ani? Bueno, entonces le voy a dar ejemplos. Primero, si la hora de salida o de llegada cambia tres horas o más para un vuelo nacional o al menos seis horas para un vuelo internacional. También cuando se cambie el aeropuerto de salida o de llegada del pasajero o cuando se agreguen paradas o se causen degradaciones significativas en la experiencia de viaje al cambiar el tipo de avión. Inclusive aplicaría para pasajeros que utilicen tarifas económicas, que son las preferidas desde luego por los usuarios. Este proyecto entonces estará en 90 días en comentarios. Y Cuba comprará dólares a un cambio cinco veces mayor a la tasa oficial porque el gobierno decidió hacer esto. Más medidas económicas en Cuba como las que hemos visto a lo largo de esta semana. La tasa de cambio oficial hoy es de 24 pesos y en el mercado informal es de 115 pesos. Este último es el preferido por los residentes de la isla. La presidenta del Banco Central, Marta Wilson González, anunció que el sistema bancario estableció una nueva tasa de 120 pesos por dólar, pero solamente para la compra a los ciudadanos y a las pequeñas empresas. Esta es una estrategia que busca socavar el mercado informal y capturar esas reservas de divisas tan escasas en este país. Y el objetivo final es reanudar el cambio de divisas que se suspendió en la pandemia porque simplemente no había efectivo. Ahora, Raúl, entre los beneficiados, según expertos, miren qué interesante. Podrían estar los turistas porque ellos vienen cambiando sus dólares al tipo oficial, o sea, 24 pesos cubanos en los hoteles y después salen a la calle y descubren que los podían vender mucho más caros en el mercado informal. 115 dólares ahora les van a dar, 115 pesos ahora les van a dar 120. Eso pasaba en Venezuela antes de que se valorizara la economía. Pasa en Argentina también. Exactamente. Y la ONU, como lo hizo en su momento el presidente Joe Biden, le lanzó un regaño a las petroleras, Dani. Bueno, pues primero el Fondo Monetario Internacional hizo también su propio regaño, les dijo a los gobiernos no les entreguen subsidios a la gente y a las empresas de energía porque esto va a desincentivar el ahorro. Y adicionalmente la ONU también hizo llamada de atención a las petroleras diciendo se están enriqueciendo a costa de los más pobres. Veamos el informe. En una conferencia de prensa, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, acusó a las empresas de petróleo y gas por obtener sus ganancias a costa de los más pobres. Según él, una actitud inmoral. Hago un llamado a todos los gobiernos para que graben las ganancias excesivas y usen esos fondos para apoyar a los más vulnerables en estos tiempos difíciles. E insto a las personas de todo el mundo a enviar un mensaje claro a la industria del combustible y sus financistas. Esta avaricia ridícula castiga a los más pobres y vulnerables, mientras destruye nuestro único hogar común, el planeta. Mientras que la inflación ha afectado las finanzas de los hogares a nivel global desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Según la ONU, las ganancias de las grandes hidrocarburíferas ascienden a los 100 mil millones de dólares solo en el primer trimestre del 2022. Al mismo tiempo, 345 millones de personas están en riesgo de la inseguridad alimentaria. Grabar los beneficios de los gigantes del gas y del petróleo, una opción que Francia ve con buenos ojos. El miércoles fue aprobado un proyecto de ley de poder adquisitivo, una bonificación de 30 céntimos por litro de combustible frente a los 18 céntimos anteriores. Una medida destinada a ayudar a los hogares en dificultad, según el gobierno. La ley también prevé un aumento del 4% de las pensiones de jubilación y varios mínimos sociales. Otra medida es la triplicación del bono Macron, en el cual las empresas estarán eximidas de pagar impuestos hasta finales del 2023. Daniela, ¿cómo se mueven los mercados? Hablemos de los indicadores económicos. Bueno, esto es inusual que hablemos de América Latina, porque por lo general a esta hora están cerrados los mercados. Pero comencemos con Argentina, porque inicia un nuevo día bursátil, pero en las tres jornadas anteriores el índice principal de la Bolsa de Buenos Aires ha subido casi un 7%, movido por la posesión del nuevo superministro de Economía. Ahora sí nos vamos para los mercados asiáticos, en donde el nerviosismo ha disminuido relativamente después de la visita de Nancy Pelosi a la isla de Taiwán, y hoy cerraron con ganancias siguiendo Wall Street fortalecido. Las ganancias también se replican en Europa, siguiendo los datos económicos positivos en Estados Unidos, y también gracias a las utilidades trimestrales de algunas compañías, ¿no todas? ¿Qué nos trae como cifra del día? Bueno, ¿a usted le gusta el cine o no? Amo el cine. Yo no soy tan así de cine. Usted no es... Usted sabe que a mí no me gusta nada. No le gusta nada. Pues mira, las cifras son los 90 millones de dólares que costó la producción que tuvo la película Batgirl de Warner Bros., que ya había sido rodada y cuya protagonista era Leslie Grace, la estrella de In The Heights. Esto es un movimiento muy inusual, casi inédito para Hollywood, ya que la película no va a ver la luz, pues Warner consideró que no merecía ni un debut, ni en cines, ni en su plataforma de streaming a HBO Max. La empresa citó un cambio de estrategia tras su fusión con el grupo Discovery. Lo cierto es que quedó descontento en el ambiente, tanto para actores como para directores, también para aficionados, pues yo no soy muy experta en el tema. Juan Pupiales probablemente le daría toda una cátedra aquí del tema, pero son 90 millones de dólares. Claro, los inversionistas, exacto, los que invirtieron en esa película, 90 millones de dólares, pues perderlos así de la nada. Para botarlos a la basura. A la basura, Daniela. Menos mal que a usted no le gusta el cine, no sufre tanto. Sí, señor. Gracias, Dani. Como siempre, mañana nos vemos con más economía. Pasamos a...